¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a aprender sobre las estrategias de ramificación que tenemos en Git. Este no es un video tan técnico, es un video mayormente conceptual, pero vamos a aprender a pensar en qué momento utilizar una estrategia o la otra. También, si no estás suscrito al canal, puedes apretar el botoncito de suscribirte que me vas a ayudar un montón. Bueno, para comenzar con el video, primero deberíamos empezar sabiendo que es una estrategia de ramificación, ¿ok? Esto básicamente es un conjunto de reglas que nosotros vamos a utilizar para gestionar y organizar nuestras ramas en un repositorio Git. Una estrategia de ramificación puede incluir tal vez desde crear una rama para cada tarea o función, hasta la implementación de procesos de revisión y aprobación antes de nosotros integrar nuestros cambios con la rama principal. Bien, ¿y por qué es importante saber esto? Bueno, justamente la elección de una estrategia de ramificación puede afectar directamente en la eficacia y eficiencia de nuestro equipo de desarrollo. Y también podría ser un factor clave en la calidad del código y nuestra capacidad para revertir errores o corregir problemas. Para este video seleccioné algunas de las más conocidas, que son las que podemos ver en esta lista, y en las que vamos a ir una a una para entender cuál es el objetivo o el foco de cada una de estas estrategias. También hay que tener en cuenta que no existe la mejor estrategia para nuestro proyecto, sino que cada una tiene sus pros y sus contras. Y es importante elegir la que mejor se adapte a las necesidades y requerimientos del equipo y proyecto en el que estamos trabajando. Bueno, yo acá preparé unos slides, hice un PPT como para que nosotros podamos ir viendo, donde fui recopilando información sobre las estrategias de ramificación que tenemos. Así que vamos a empezar por GitFlow, que es de las más populares que tenemos. Incluso GitFlow tiene también una herramienta que nos ayuda a nosotros a trabajar de manera más eficiente utilizando esta estrategia de ramificación. Así que bueno, vamos con las reglas. La primera de todas es que la master siempre tiene que estar estable. Esto quiere decir que está en productivo nuestro trabajo. El segundo punto es que en la rama de desarrollo solamente se guardan los cambios que están en proceso. ¿Por qué? Bueno, esto ahora cuando explique uno de los últimos puntos ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué? Pero básicamente solamente pueden haber cambios que están en proceso. Bien, para cada nueva característica o feature se debe crear una rama nueva desde la rama de desarrollo. Y cuando se termina esa feature se tiene que hacer la integración directamente a la misma rama. O sea, se vuelve a mergear a desarrollo. Otro punto es que las ramas de release se crean siempre a partir de desarrollo. Cuando se considera que nuestro ambiente de desarrollo está listo para generar una nueva versión, ahí se genera un nuevo release. Que es por eso mismo justamente que dice que el segundo punto es que en la rama de desarrollo solamente se guardan cambios que están en proceso. ¿Ok? Porque si no tuviéramos ningún cambio o nada en proceso quiere decir que ya hicimos un release. ¿Ok? Y si ya terminamos algún proceso quiere decir que bueno, es el momento tal vez de generar una versión de lanzamiento. Para los hotfix siempre se crea desde la rama master y se devuelve a la rama master. O sea, vamos a generar un merge a la rama master. ¿Ok? Acá les preparé un gráfico como para que veamos un poco cómo sería más o menos el mapa mental de lo que necesitamos hacer. Por ejemplo, acá tenemos la rama master. ¿Ok? Y acá les estoy mostrando, por ejemplo, hotfix. Nosotros crearíamos hotfix que se crea desde master y va hacia master el hotfix. ¿Ok? En la rama de desarrollo nosotros es la rama donde vamos a tener nuestros features. ¿Ok? Que van a estar en proceso. O sea, por ejemplo acá creo un feature nuevo, lo devuelvo a la rama de desarrollo. ¿Ok? Y cuando nosotros consideramos que no tenemos nada más en proceso, en ese momento es donde vamos a generar un release. ¿Ok? Vamos a generar una versión de release que va a ser la que va a ir a nuestra rama principal. ¿Ok? En este caso generalmente con GitFlow nosotros utilizaríamos tal vez alguna herramienta de versionado. ¿Ok? En este caso generalmente lo que se utiliza es una librería que se llama... Una librería o un concepto, mejor dicho, que se llama semantic versioning. ¿Ok? El semantic versioning es un concepto donde básicamente se basa en que cuando nosotros hacemos una versión major, se llama una versión que tal vez no es compatible con el código anterior que teníamos, le vamos a aumentar el primer número. ¿Ok? Cuando estamos haciendo un release nuevo, que sería acá en este caso del último ejemplo que estoy mostrando, se aumenta el número del medio, que es el minor. Y cuando se arregla algún fix o un patch, se aumenta el último número. ¿Ok? Eso es el concepto de semantic versioning o versionado semántico. Bueno, vamos ahora con las ventajas y desventajas de GitFlow. La primera es que vas a tener una estructura clara y predefinida. Eso está claro porque vamos a tener todo mucho más ordenado. O sea, vamos a entender nuestro proceso, en qué momento, cuándo hacer cada cosa. Esto mejora la colaboración, facilita la gestión de versiones. Eso es cierto porque, por ejemplo, nosotros al tener ya una estructura predefinida, por ejemplo, sabemos que tenemos la rama hotfix, se crea pura y exclusivamente desmaster y se vuelve master. Eso quiere decir que sabemos que cada vez que mergeemos una rama de hotfix dentro de master, vamos a aumentar el último numerito. ¿Ok? O, bueno, o sea, la estrategia que utilicemos para el versionado de nuestra aplicación. Pero suponiendo que sea semantic versioning, vamos a aumentar el último numerito. Mejora la calidad del código. Bien, ahora vamos con las desventajas. Bueno, la desventaja es que tenés una complejidad adicional. Eso es cierto. Tenemos muchos procesos, un proceso muy grande, que tal vez para un proyecto más chico no sea la mejor opción. Tal vez esto nos puede servir para un proyecto que sea muy grande, GitFlow, que necesitas siempre de mayor control, sobre todo cuando el proyecto va creciendo o creciendo, es donde más control necesitas de las cosas. Requiere una mayor disciplina. Es cierto, tenés una curva de aprendizaje tal vez un poco mayor dentro del proceso de cómo funcionan las cosas. Puede ser más lento. También es cierto que va a ser más lento porque tenemos una cierta burocracia extra dentro de nuestro proceso y puede ser menos flexible. Bien, vamos con el Trunk Based Development. Esta estrategia se basa en que todo el desarrollo se hace en la Roma Master. ¿Ok? Vamos haciendo siempre confirmaciones pequeñas, irregulares constantemente. O sea, voy corrigiendo. Agrego un botón, lo mergeo. Agrego un texto, lo mergeo. Agrego cualquier cosita, lo mergeo. El código siempre tiene que estar en estado funcional. O sea, esto quiere decir que cada vez que hacemos un test, cada vez que hacemos un commit, por más chiquito que sea, tenemos que estar seguros de que va a estar funcional. Generalmente se utilizan herramientas de CI para detectar errores y problemas de forma temprana. ¿Por qué esto? Porque nosotros lo que vamos a hacer es por cada merge, por más pequeño que sea, vamos a rodar todos los tests de vuelta. Vamos a siempre correr todos los tests en cada iteración, en cada commit que subimos a nuestro repositorio. Se adoptan prácticas de desarrollo ágil, como la planificación iterativa, entrega continua y asegurar la eficiencia y la velocidad. Bueno, la verdad es que este tipo de estrategia de ramificación está 100% pensada para nosotros tener una pipeline configurada y totalmente automatizada. Que es donde vamos a pullear siempre una rama, siempre una rama, y esta va a estar corriendo los tests constantemente. Y en el caso de que un test se rompa, nada, lo arreglamos y lo volvemos a integrar hasta que funcione. Bueno, esto es como se vería nuestro flujo de trabajo. Vamos a tener personas pulleando a todo el mundo a una sola rama. O sea, no tenemos complejidad casi como en el caso de GitFlow. Bueno, acá vemos las ventajas y desventajas, que son la sencillez, mayor velocidad, flexibilidad. Bueno, esto calculo que ya se habrán dado cuenta por qué vamos a tener solamente una rama. Entonces, no tenemos complejidad extra de crear una branch, en qué momento creo un hotfix, en qué momento hago un release, etc. Simplemente pullear a un solo lugar. Bien, en la parte de desventaja tenemos riesgo de conflicto. Eso es cierto, porque si tu test falla y otra persona hizo un push antes que vos, nada, vas a tener que arreglar ese conflicto antes. Lo que sí es cierto es que no va a ser muy complicado tampoco, porque como van a ser siempre cosas pequeñas, no vamos a tener que comparar tampoco mucho código para hacer el merge. Generalmente van a ser cosas pequeñas. Y bueno, nada, y esta estrategia también puede ser un poco menos escalable que las anteriores. Bien, hablemos del feature branch workflow. Acá en este caso, este tipo de flujo de trabajo, las reglas son que tenemos que, para cada nueva funcionalidad, tenemos que crear una rama nueva, ¿ok? Esa rama nueva tiene que tener un nombre descriptivo. O sea, que nosotros en la primera vez que vemos esa rama, ya tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿ok? También, como regla, tiene que decir que nosotros tenemos que poder desarrollar de manera aislada sin depender de nadie, ¿ok? Eso es también un proceso de, generalmente, de planificación antes de la tarea. Cuando nosotros vamos a definir qué tarea tenemos que hacer, tenemos que tener certeza que esa tarea no va a depender de otras, ¿ok? Después, bueno, estos dos puntos son más o menos lo mismo que en el momento de la integración. Nosotros tenemos que hacer pruebas antes de poder integrar esa feature en la rama principal, ¿ok? Y esta última regla que es opcional, que es, luego de terminar de hacer la integración de esa rama, bueno, si queremos eliminar la rama. Yo recomendaría eliminarla porque te va a quedar muchas ramas innecesariamente en tu repositorio. Bien, esto es como se vería más o menos nuestro gráfico trabajando de esta manera, y es que nosotros dentro de la rama master vamos a crear una feature nueva y la vamos a mergear. Vamos a crear otra feature y la vamos a mergear, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, mayor claridad y organización, eso es cierto, porque cuando miremos nuestro master, vamos a saber todo el tiempo, ah, en este punto se agregó tal funcionalidad, en este punto tal funcionalidad, ¿ok? El desarrollo aislado, o sea, la posibilidad de que las personas no tengan dependencias, bueno, una integración controlada y la mejora de calidad del código. Bien, después tenemos complejidad. La verdad que este punto de complejidad viene atado a este otro, al riesgo de conflicto. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos una tarea, como nosotros estamos definiendo tareas que tienen que ser totalmente aisladas y que no deberíamos depender de nada, ¿qué pasa? La rama se va volviendo más compleja cuanto más pasa el tiempo, ¿ok? Porque cuanto más pasa el tiempo quiere decir que otras personas ya fueron mergeando su código y eso a nosotros nos puede implicar un problema. Entonces, medio como que vamos a cargar con una presión mental hasta el momento de nosotros integrar esa rama. Bien, vamos con el GitHub Flow. ¿Esto en qué se basa? A ver, si nos ponemos a pensar, las estrategias de ramificación son todas medio bastante parecidas. Lo único que difiere es a dónde vamos a mergear nuestro código. ¿Ok? Entonces, el GitHub Flow lo que tiene es que para cada funcionalidad o corrección de errores vamos a crear una rama. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, en esa rama, en vez de decir tal vez hotfix, le vamos a poner fix o lo que sea. ¿Ok? En GitHub lo que vamos a hacer es utilizar pull request. Para cada cosa, branch, lo que sea que hagamos, creamos una pull request. Eso después va a pasar por un proceso de aprobación de nuestros compañeros, test, etc. Y después, si está todo ok, ahí se hace el merge. Generalmente, bueno, acá, integración continua en el código principal con la posibilidad de realizar múltiples integraciones al día. Es lo que acabo de decir. Creamos la pull request. Esa pull request tiene test. Después, cuando pasó todos los test está ok, se hace una revisión del código de nuestros compañeros. O antes, eso depende de cómo tengan configurado ustedes tu workflow. En este caso, generalmente es porque, simplemente porque en el momento que nosotros estamos abriendo una PR, los test empiezan a correr solo. Y el uso de versiones de etiquetas para identificar versiones estables y de producción. Esas son las reglas de GitHub Flow. ¿Ok? Bueno, acá vemos, tenemos la rama master. Y lo único que difiere de la feature branch es que, bueno, acá tenemos versiones y que cuando nosotros terminamos de hacer nuestros cambios, nuestro código, lo que hacemos es que vamos a enviar una solicitud de pull request. ¿Ok? Y si está todo ok, si se aprueba, ahí es donde se hace la unión, digamos, del código. Que esto se va a hacer básicamente solo, porque si alguien te aprobó el código, después, bueno, eso puede ser automatizado también. Y las ventajas y las desventajas es que, bueno, en este tipo de flujo de trabajo, es que tiene mayor agilidad, es flexible, tiene mayor colaboración. O sea, generalmente pidiendo reviews de nuestro código, que en los flujos anteriores tal vez no lo tenemos, tenemos más seguridad de que la calidad del código va a ser mejor, porque tenés otras personas mirando tu código. ¿Ok? Entonces alguien te puede decir, ah, mira, fíjate que acá puedes usar tal cosa, o acá puedes usar tal otra, tal vez te conviene mejor cambiar esto, o la manera en que declaraste tal variable podría ser mejor de otra manera. Entonces eso, la colaboración es muy importante, o por lo menos para trabajar de esto, nada, aprendés muchas cosas de las otras personas. Y las desventajas de esto es, bueno, la falta de control de versiones, mayor complejidad y mayor riesgo. Es cierto que esto podría tener todas estas cosas negativas, pero también es cierto que utilizando GitHub, nosotros tenemos muchísima flexibilidad para hacer nuestra pipeline de la manera que nosotros querramos. ¿Ok? Yo soy un fuerte defensor de utilizar GitHub y GitHub Actions, y es súper flexible, podemos hacer prácticamente cualquier cosa, y tener una solicitud de unión de código y correr toda una serie de text, comentarios, colaboración con otras personas, hace que también el código mejore mucho. Pero bueno, esto va en gustos y en maneras de trabajar. Yo creo que es mucho más flexible y más rápido trabajar con GitHub, pero bueno, hay otras personas que prefieren ir más un GitFlow, por ejemplo, que es un poco más burocrático, pero también es cierto que vas a tener muchísimo más control y va a estar todo por ahí más ordenado a la larga. Bueno, esto es todo por este video, mis amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo, y si ocurrió alguna de todas las cosas que acabo de mencionar, apretame el botoncito de suscribirte, darle me gusta y escribime alguna cosa en los comentarios que me vas a ayudar un millón. Así que nada, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!